de la defensoría de las audiencias de Canal 22 y saludo con mucho gusto también a mi querida colega compañera amiga Mercedes Olivares también defensora de las audiencias maestro pues para mí es un honor estar con usted aprendiendo todo el tiempo pero sobre todo con nuestras queridas audiencias recuerde que su participación es esencial para nosotros y nosotras sin ustedes este programa no tendría sentido escríbanos envíenos sus sugerencias quejas o lo que quiera decirnos sobre la programación del Canal 22 y siempre serán bienvenidas y bien se dice por ahí que MX nuestro cine es el único canal de televisión abierta dedicado exclusivamente al cine mexicano y que gracias a ello no sólo se fomenta la producción cinematográfica nacional sino también el derecho de acceso a la cultura y el derecho de la audiencia a recibir programación que difunda los valores artísticos culturales de nuestro país la importancia de un canal como MX nuestro cine se expresa con un dato revelador casi el 83 por ciento de la población urbana de 18 años y más no asista a eventos culturales pero si ve televisión y cada vez más las producciones audiovisuales en plataformas como netflix otro dato que también nos ayuda a comprender la mx nuestro cine estriba en que casi 8 de cada 10 hogares en méxico 8 de cada 10 no gasta un peso para asistir al cine pero si puede recibir gratuitamente películas mexicanas de gran calidad a través de la televisión abierta otro dato más en el 2022 la película mexicana más taquillera fue y como es él durante nueve semanas de exhibición tuvo poco más de un millón de asistentes en contraste en una sola exhibición en televisión abierta el largometraje lo que importa es vivir de luis alcoriza tuvo una audiencia de más de 297 mil personas por ello tal como lo revela el anuario estadístico del cine mexicano 2022 la televisión abierta en méxico es uno de los principales medios de exhibición de películas nacionales en específico las emisoras públicas mx nuestro cine canal 22 canal 14 canal 11 capital 21 y tv unam realizaron en conjunto 2 mil 540 transmisiones de cortometrajes y largometrajes nacionales de los cuales un 25 por ciento correspondieron exclusivamente a mx nuestro cine cada corto o largometraje de cine mexicano tiene un alcance promedio de casi 50 mil personas en mx nuestro cine nada mal si se le compara con una asistencia promedio a una sala cinematográfica además ver cine en televisión no cuesta y el canal ofrece programas de contexto de análisis que permiten a las audiencias acceder a la riqueza cultural de méxico con sólo encender el televisor mx nuestro cine sólo se puede sintonizar en televisión abierta en la ciudad de méxico y zona metropolitana a través del canal 22.2 usted ya lo sabe en otras ciudades del país se puede ver a través de los sistemas de televisión de paga por ejemplo en los canales sky 1278 ahí lo puede ver en alta definición también lo puede ver en megacable en el canal 125 en dish en el canal 304 en easy en el canal 81 y en total play lo puede ver en el canal 143 también el canal 22 transmite cine mexicano pero de ello hablaremos en otro momento y para conocer de qué manera se construye la programación de mx nuestro cine y cómo se garantiza el derecho de acceso a la cultura nacional hoy nos acompaña en el estudio la cineasta la maestra guadalupe ferrer responsable de este proyecto en canal 22 y damos la más cordial bienvenida a nuestra queridísima guadalupe ferrer es un honor tenerte aquí querida guadalupe gracias mercedes pero para mí también de las audiencias de canal 22 bienvenida gracias gabriel no honor para mí estar con ustedes que ustedes sí han hecho un gran trabajo de de defensoría admirable no tú también lo hiciste y hay que decirlo a la audiencia no es fácil llevar una defensoría de las audiencias pero ahora te toca estar pues en la parte tan interesante de proyectar un canal de televisión el primero en televisión abierta a nivel nacional que busca impulsar el cine mexicano dile por favor a nuestra audiencia cuál es la importancia de mx nuestro cine en el ecosistema mediático bueno mira sin lugar a dudas uno mercedes también uno de los grandes problemas de nuestra cinematografía ha sido el acceso para las audiencias hacia lo que se produce en méxico de cine es un gran problema porque las salas de cine han sido muy complicadas en general el cine mexicano está como constreñido a malos horarios a pacos y hay una gran cantidad de producción que se queda después de su ronda de festivales guardada o en realidad se ve muy poco entonces hay toda una idea de que y no es una idea equivocada es la realidad de que el cine es nuestro imaginario o sea forma nuestro imaginario colectivo y si ustedes se dedican una tarde y yo los invito a ver algunas cosas que estamos están transmitiendo sobre por el canal mx nuestro cine podrán darse cuenta de que en realidad es un espejo de este país ahora si me importa mucho decirte hay otros canales que viven cine mexicano pero son de paga no y no de tiempo completo y bueno ese es el tema muchas veces el cine es como el gran salvador de la programación porque te llena dos horas muchas veces y porque a la gente le encanta el cine no este pero aquí la idea fue decir qué se hace con el cine en méxico para qué hace el mexicano cine porque insisten hacer cine tiene derecho a hacer cine el pueblo de méxico tiene derecho a ver lo que piensan los creadores de cine para este saber si en realidad es representativo los refleja o sea y esto era una de las preguntas que había que decirle rápidamente sí sí a las dos cosas la audiencia tiene derecho el creador tiene derecho el país por lo tanto tiene derecho a saber que tiene un gran acervo enorme acervo de todo lo que son esas imágenes esas historias que nos recogen y nos hacen ver mira todo mundo tiene una postura crítica cierto frente a ciertas películas que si el melodrama nos marcó para siempre que si nos dedicamos a hacer cine de tragedia que si el documental en fin que sí que sí pues yo te voy a decir realmente el cine el documental de ahora tiene ese compromiso de reflejo social y lo hace muy bien y no sólo recoge tragedias que las tenemos a pasto y que hay que hacerlas ver y que hay que hacer que la audiencia entienda el dolor el sentimiento que tienen los otros o los que están pasando por esas situaciones pero hay documentales fantásticos llenos de también de propuestas llenas de vida hay una cosa maravillosa una película que se llama el sembrador que nos muestra cómo un maestro se relaciona con sus niños en una sierra de chapas o sea es es preciosa este y cómo hay este vínculo de valores pues que a los que le vale vale mucho la pena invertir la vida y que uno agarre y dice si yo no hubiera visto este documental ni me entero ni me entero de lo que está pasando no sólo de los que sufren sino de los que crean acabo de ver un cortometraje documental preciosísimo pero quiero decirte cuenta una historia de cómo la tradición musical en un pueblo de oaxaca ha hecho una maravilla y lo que significa que de pronto les robaran los instrumentos y toda la vocación para volverlos a tener o sea te habla de cómo lucha la gente de cómo quiere vivir la gente cómo se divierte la gente también cómo ama la gente y te habla de cómo somos esa es parte de la riqueza claro querida guadalupe y te voy a hacer una pregunta que creo que ya la has respondido a lo largo de de esta intervención pero cuál es el objetivo puntual que esperan con este maravilloso proyecto bueno por un lado demostrar que en este país hay un gran talento que puede hablar de nosotros mismos por otro lado invitar a la gente a emocionarse y a reflexionar con las historias que se cuentan por otro lado también transmitir una serie de valores que si están implícitas en esta manera de ver nuestro nuestra realidad nuestro país y por supuesto generar un orgullo y una autoestima por reconocernos eso es maravilloso sí yo creo que sí ahora cómo recopí esa gran tarea que a mí me parece complejísima de organizar una programación cómo le haces cómo le haces con tu equipo para hacerlo de dónde toman lo mejor bueno la idea fue diseñar un canal que no necesariamente tenía que ver con el resto de canales de paga o públicos que exhiben cine mexicano sino con un canal que diera cuenta una parrilla de programación que diera cuenta de realmente de todo lo que se está produciendo no en el cine de nuestro país produce cortometrajes largometrajes de animación de documentales o de ficción no entonces nosotros teníamos que mostrar sobre todos géneros que han estado muy ausentes en el resto de las pantallas que es el cortometraje y el documental no porque pues no sé por qué la gente no piensa que pueden ser emocionantes son emocionantísimos y llenos de vigor contar una historia en cinco minutos o en diez minutos es verdaderamente también a veces un prodigio y una hazaña pero entonces qué es lo que hicimos nosotros agarramos y decimos vamos a buscar si todo el cine industrial que al que podamos tener acceso porque tampoco es fácil están todo el problema de derechos y es aquí donde la colaboración con el instituto mexicano de cinematografía se vuelve fundamental tan fundamental que es muy difícil pensar la posibilidad de la existencia de una señal como mx nuestro cine si no hubiera esta colaboración entre el canal 22 y el imcine no este pero este te digo se vuelve fundamental porque empieza a proveernos de una gran cantidad de cosas en las que el estado ha sido ha fomentado las obras este pero también empezamos a dirigirnos a otra parte de la población como son en las escuelas de cine o los grupos experimentales o de pronto pequeñas productoras o productoras independientes o distribuidoras independientes que no me queda más que reconocer la enorme generosidad de el medio de la comunidad cinematográfica que ha aportado sus materiales sin que esto significará un costo para el propio proyecto y para ellos si ha redituado en el beneficio de dar a conocer lo que tienen entre manos y de el cine sino que está generando su sostenimiento porque uno a veces agarra y dice pero que barbaridad como hay gente que se mete a la distribución del cine mexicano con tantas dificultades pues ahí están trabajando y entonces bueno canal 22.2 le significa ellos una oportunidad de mostrarlo de advertir que ahí están que están presentes pero también es una enorme oportunidad para un proyecto de cultura entre dos áreas la cinematográfica y la que tiene la herramienta de transmisión a la población como es la televisión de sumarse para hacer este servicio a la población y gratuito y gratuito que maravilla ya se nos acaba casi el tiempo la última pregunta no puedo desaprovechar aquí a nuestra querida maestra Guadalupe ferrer dinos por favor y ayúdanos cerrando con una invitación a la audiencia para que consuman este maravilloso canal cuáles son más o menos las audiencias que participan de nuestro canal mx nuestro cine y qué películas son las que más 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 audiencia tiene bueno mira es es interesante la pregunta me da mucho gusto y lamento que tengamos poco tiempo pero te quiero decir más o menos en por semanas tenemos un promedio a veces baja a veces sube de dos y medio millones de espectadores entonces claro eso es lo que yo digo wow si cuando haces una presentación de un libro y van 50 cuatres ya es una maravilla dices qué barro qué éxito tuve no o incluso en las salas de cine este cuando logras 100 mil espectadores en una corrida larga este pues cuando aquí de golpe te pueden ver 150 mil 200 en una transmisión yo creo que es una un gran satisfactor para el creador para la productora para la audiencia y que se está viendo esto y para la audiencia como yo decía es un beneficio porque nos estamos viendo de veras no estamos viendo entonces yo lo que sí recomendaría es que no dejaran de ver mx nuestro cine porque en el canal 22 porque aunque sólo en televisión abierta baña el valle de méxico y el resto del país en televisión de paga exacto y no todas las ciudades pero en muchas ciudades estamos en televisión de paga y hay que tomar en cuenta eso porque en televisión de paga los horarios se desfasan y esto es una advertencia para lo del tema de la defensoría de las audiencias de los avisos parentales exactamente que se fijen muy bien en la clasificación de la película porque a veces una película que aquí pasamos convenientemente a las nueve de la noche que ya la pueden ver ciertas edades pues de pronto empieza en provincia pasa a las siete no entonces hay que estar muy pendientes de eso no pero bueno independientemente de eso repito dos millones y medio a la semana y películas super vistas pues muchas les haría poco honor pero me encanta una cifra que sacó el el imcine en su anuario en donde la película más vista fue lo que importa es vivir con de que es una película de arcoriza y de pronto uno empieza a descubrir que las jóvenes empiezan a decir oye qué guapo era gonzalo vega la película tiene muchos valores pero este resalta y también nos ha sorprendido que por ejemplo una práctica experimental de un concurso internacional de cine que hace la cátedra berman no este que es un producto semi estudiantil pero con propuestas muy arriesgadas y de vanguardia tuvo también como se refleja en el anuario del imcine una gran cantidad de espectadores no entonces es esto de pronto esta producción que hicieron estos muchachos que están por ahí con ganas de de mostrar la realidad a través de imágenes y de pronto bueno el buen cine está industrial también pues ahí está pues muchísimas gracias maestra guadalupe ferrer es un un honor tenerte aquí gracias también por ilustrar a nuestras audiencias pues de las implicaciones de un canal de televisión como estos y pues ya nos nos vamos al corte así que por favor no se vaya aquí también se va a quedar guadalupe ferrer para ver la segunda parte de se dice por ahí estamos de regreso en se dice por ahí y vamos directamente a la caja mágica defensor vamos con ello vamos muy bien recibir programación que divulga el conocimiento científico y técnico mira qué interesante derecho las audiencias es importante que reciban contenidos de esta naturaleza es decir que se conozca sobre ciencia sobre tecnología en fin es una buena manera también de apoyar a las y los ingenieros mexicanos a los científicos las universidades para que pues tengamos una mejor y mayor comprensión del mundo y de las cosas y ahí está como un derecho de la audiencia por ejemplo canal 22 procura atender este derecho de la audiencia con un programa como por ejemplo la oveja eléctrica y también retransmite un noticiario que produce la tey y la universidad de guadalajara que es el noticiario científico y cultural iberoamericano y lo que conocemos a partir pues de estas producciones es todo lo que está pasando en este mundo científico y tecnológico pues que siga la divulgación defensor y ya no sabe si tiene dudas comentarios quejas escríbanos a nuestro correo electrónico defensor arroba canal 22 punto rg punto mx al formulario que está disponible en el micrositio de la defensoría de las audiencias de canal 22 y en nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba de canal 22 y en facebook como defensoría de audiencias de canal 22 y justo se dice por ahí que hemos recibido algunas quejas en qué consistieron y qué se les respondió a nuestros televidentes veamos a esta defensoría llegó una queja desde la bella mérida desde la bella ciudad blanca allá en yucatán de mm y dice lo siguiente estaba finalizando el programa y lo interrumpieron abruptamente para pasar todos los avisos del gobierno no es el único programa lo pone incluso un signo en signos de admiración en el que lo hacen además últimamente los pasan todos juntos como si fuera bloque de anuncios de la televisión comercial lo cual hace que ya ni se ponga atención le respondimos lo siguiente a mm le dijimos gracias evidentemente por el mensaje y nos informa la dirección de programación que durante el transcurso del día la transmisión de la pauta de spots de canal 22 sufre modificaciones no atribuibles a esta televisora sino al INE o a RTC de la secretaría de gobernación en el caso de las repetidoras de canal 22 los llamados tiempos oficiales se reproducen desde un equipo satelital que es programado con 24 horas de antelación motivo por el cual cuando existe un ajuste la continuidad se ve afectada y por eso lo que usted ve en mérida no coincide con la programación habitual de la señal principal en este caso pues la que se origina desde la ciudad de méxico esta dirección de programación dice que hay una comunicación constante frecuente con los ingenieros de cada una de las estaciones repetidoras para prevenir las interrupciones pero en ocasiones no ha sido posible razón por la cual pues se ofrece una sincera disculpa a nuestras audiencias en todo caso hay una obligación en canal 22 que es de asegurar la calidad de sus servicios por lo que aquí el exhorto la invitación es a que nos siga escribiendo quejándose cuando ve interrumpidos sus programas y hay que decir mercedes que en muchas ocasiones pues esto como se sabe es una obligación de las televisoras de hecho la mayor parte es una obligación y estamos pues obligados estos medios a transmitir esta pauta y en ocasiones también llegan anuncios con podríamos decir atemporales de urgencia y hay que meterlos porque si no pueden ser sujetos a sanciones y sanciones importantes bueno pues muchas gracias a nuestras queridas audiencias por su participación por favor no deje de escribirnos vamos ahora al túnel del tiempo cuando nació la radio en 1921 uno de los retos del estado mexicano era extender el potencial del nuevo medio de comunicación lo que no resultaba sencillo por el estrecho presupuesto que se tenía después de un proceso revolucionario sin embargo dado que era prioritario aprovechar los beneficios de la radio para llevar la educación al pueblo mexicano y fortalecer las labores de las y los maestros sobre todo en las escuelas primarias se desarrollaron diversas acciones para dotar de equipos receptores de radio a las escuelas y a los hogares de nuestro país el reto era titánico si consideramos que en 1932 sólo existían en méxico alrededor de 100 mil receptores de radio y más de 70 estaciones radiodifusoras para una población de 17 millones de personas es decir la penetración y cobertura de la radio era mínima a más de una década del nacimiento de la radio fue así que desde la secretaría de educación pública de josé vasconcelos y luego de josé manuel puig se echó a andar un proyecto de adquisición de receptores para colocarlos en escuelas primarias principalmente rurales y llevar hasta las aulas las clases de historia de gimnasia de ciencia y más no obstante debido a los altos costos de los equipos todos ellos se importaron y de las refacciones sólo pocas escuelas pudieron tener acceso a este innovador método de enseñanza y aprendizaje a través de la radio en el caso de las audiencias en general una de las opciones para adoptar de equipos receptores de radio a los hogares consistió en si usted en impartir un curso de radio telefonía por radio en este caso en la estación de la secretaría de educación pública antecedente de radio educación según la jefa de esa radio difusora la escritora maría luisa ross méxico fue el primer país en el mundo que difundió un curso sobre este tema en la radio y cuyos resultados fueron muy exitosos la llave del éxito así es según maría luisa ross tan sólo en el mes de mayo de 1927 solicitaron su inscripción al curso más de mil personas cursos similares se impartieron en los meses siguientes para que las audiencias construyeran en casa sus propios receptores de radio y así tener acceso a los contenidos culturales y educativos de la estación de radio de la cep y claro de otras radio difusoras hay mucho más por decir sobre este tema pero por ahora nos quedamos con este episodio histórico útil para conocer cómo desde los años 20 ya había una inquietud entre los funcionarios del gobierno para que uno de los derechos humanos aún no reconocidos como tales en la legislación fuera garantizado efectivamente nos referimos al derecho humano de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación así como a los servicios de radio difusión y telecomunicaciones incluido el de banda ancha e internet plasmado pues muchos años después en el 2013 en el artículo sexto de la constitución sin la tutela efectiva de este derecho de acceso los derechos de las audiencias no tendrían mucho sentido vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones y ya que hablamos de derechos de acceso a las tecnologías a la cultura y de la tarea de mx nuestro cine nuestra recomendación de esta semana es la plataforma filming latino desarrollada por el instituto mexicano de cinematografía filming latino ofrece un amplio catálogo de largometrajes de ficción documentales clásicos cortometrajes series y películas para niños y niñas las audiencias pueden tener acceso a una amplia variedad de películas de todos los géneros y nacionalidades tanto de autores consagrados como de nuevos talentos y la oferta de títulos crece día a día esta plataforma mexicana ofrecía hasta el año pasado más de 700 largometrajes y más de mil 600 cortometrajes y otras producciones la mayoría de sus contenidos son por cierto gratuitos usted puede inscribirse en la página vea cine de calidad vea cine mexicano qué gran recomendación vamos a ver cine mexicano en televisión nmx nuestro cine y también vamos a esta plataforma consumamos lo nacional ahí está la propuesta y también pues ya se nos termina evidentemente el tiempo también lo esperamos la próxima semana en se dice por ahí en canal 22 lo esperamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.